El tema del debate Hoy además que es un privilegio, entonces, como otras veces, os vais pidiendo la palabra y se os irá dando el poderoso. Antes de empezar el debate, lo que sí quería comentaros es que este ciclo que hemos empezado sobre el Arco Atlántico, el día 13 de mayo tenemos previsto una ponencia del alcalde de Santander con el mismo tema. De tal forma que nos dará su visión sobre lo que podría ser esta Euroregión. Y probablemente a finales de mayo, el día 27, traeríamos al profesor Zamañi de Bolonia sobre el tema de empresa inclusiva participativa y la economía orientada aquí en común, centrada en lo que podría ser la salida, la crisis que hemos pasado y un poco comentándonos también la última encíplica del Papa Francisco, que ya sabéis que son los dos grandes temas que hemos tenido hasta ahora. Entonces, de todas formas, aquí viene el formato. Sin más, podéis pedir la palabra y os paso a cualquiera de los comentarios. Ramoncho, que me lo ha pedido desde antes de empezar. Bueno, yo no sé a quién va dirigida, a lo mejor a los dos, pero toca un poco sobre el puerto de Pasajes y de Bayona. Entonces, bueno, es bastante sorprendente que las industrias de las escuelas navarras estén pidiendo la ampliazón de la carrera del puerto de Pasajes cuando, mi certeza, está el puerto de Bayona. Bueno, entonces, pero hay un problema. Para que un puerto pueda dar el servicio que las industrias necesitan, se debe desarrollar una verdadera comunión de intereses entre el puerto y las industrias. Y el puerto debe tener las competencias necesarias para poder desarrollar esto. Es decir, no es suficiente declarar que el puerto sea autónomo cuando el proceso de adaptar las condiciones físicas del puerto a las necesidades de la industria dependen de organismos que están a 900 kilómetros. La prueba de la fuente de competencias reales del puerto de Bayona está en que no se ha podido desarrollar esa comunión de intereses con la industria navarra y Cuscuano. Y por eso están pidiendo la ampliazón del puerto de Pasajes. Bueno, por otro lado, la Cámara de Comercio de Bayona está haciendo esfuerzos para captar mercancías de industrias de Cuscuanas y Navarra y el Estado francés mantiene unas estructuras de control que a la vez se ponen a disposición de estas iniciativas de la Cámara de Comercio de Bayona y a la vez impiden que se desarrolle una verdadera comunión de intereses entre el puerto de Bayona y las industrias navarra y Cuscuanas. La razón de esta ambigüedad es que el Estado francés sí permitirá un cierto desarrollo del puerto de Bayona pero no permitirá el desarrollo de tal comunión de intereses porque no va a permitir que la industria de un país extranjero se beneficie de un puerto francés para hacerle la competencia de la industria francesa. Esto es una lástima porque el puerto de Bayona es uno de sus principales instrumentos para la creación de empleo que tienen las policías vascas de la URD y Bajalabar. ¿Me gustaría que comentéis sobre eso? Un poco de eso. Por eso queda por tiempo. Vamos a ver. Los puertos de pasajes y el puerto de... los puertos de pasajes de Bayona, lo que es solamente creo, un poco siguiendo lo que hemos comentado antes, no son puertos que estén excesivamente cercados para desarrollar tráficos de todo. El puerto de Bayona es un monopuerto de la feria que está en el puerto, Celsa. El 60% de la actividad de ese puerto depende de Celsa. Grupo Natalán, con las diputadas financieras conocidas por todos, que también lo tengo muy cerca. Entonces, el puerto de si vivimos depende de casi uno cliente. Y de ese puerto he intentado varias veces desarrollar ferries con contenedores. Es maravilloso. A mí me gustaría mucho que le den esas subvenciones hasta que se le acaben y luego me dan otras. En mi vida me han dado subvenciones, ninguna de las empresas en las que yo no he tenido. O sea, ¿cuál es una subvención para que desarrolles la actividad? Cuando terminas de desarrollarla, cuando has subido los objetivos, deberías de volver a subvenciones. Para empezar, el puerto de Bayona, desgraciadamente, y yo digo desgraciadamente, porque ojalá lo hubiese funcionado, no lo ha funcionado. Lo he funcionado porque técnicamente no es un puerto que permita grandes volúmenes, no cosa de contenedores de 3.000 cazas. No hay nada. Ni de 500. Ahí está el marido. No hay problema de calado. Respondemos el conjunto. El tema técnico... El puerto de calado muy bajo, entonces no se pueden, no pueden recibir barcos grandes. Con lo cual, el coste de acceso o de salida desde el puerto de Bayona no es competitivo. La ventaja del tema de la feria, que son barcos de 3.500, 4.500 toneladas con chatarra, que son barcos relativamente pequeños, que entran y salen. Y además, para las empresas, es complementario con el puerto de pasajes. Es decir, pueden venir a descargar pasajes o Bayona e ir a cargar a otro puerto. Pero dentro de un tamaño de barco realmente reducido. Y lo que hablaban de Sposan era que los puertos que van bien, le abren compañía, ya estamos hablando de 12.000, 15.000, 20.000 contenedores. Que eso no es... La única ventaja que tiene Bayona... La única ventaja que tiene Bayona es que está en Francia y que la luz es muy barata. Con lo cual, es un de los puntos positivos para la feria de Celsa. El segundo punto es que es un puerto donde se extraen también... También se extraen también maíz, porque es una zona... O sea, entre... Cuando hablo dicho, 60% de Celsa, una gran parte es el maíz. Aparte de eso, el azufre ahora que ha vuelto a empezar. El azufre es un desecho del depó, del lácteo, que viene mezclado el gas con el azufre, pero los temas de algunos organismos estos ecologistas pararon la exportación de la exportación del azufre y ha empezado hace unos meses. Entonces, el puerto de Bayona no puede dar más más de tiempo y nunca va a ser un gran puerto. Entonces, después está el tema de la eventualidad del puerto exterior de Pasagés, que mi amigo José sabe más que yo de eso, pero él nunca ha creído en la eventualidad del puerto de Pasagés exterior. No, sinceramente... Sí, claro. Y digamos que, bueno, me fastidia, naturalmente. Pero no podemos pararnos, si volvemos a decir, pero no podemos pagar unas infraestructuras más o menos similares para hacer todas las medidas. Porque pagas una bien o no lo haces. Pero que hacer un puerto exterior de Pasagés con un coste que se iba a multiplicar por tres o por cuatro lo que estaba indicadamente previsto para hacer unos volúmenes que se pueden perfectamente hacer en el puerto de Bilbao y crecer todavía en el puerto de Bilbao, me parece una insensación. Es dinero público, es dinero de todos. Aunque luego lo tengamos que abrir primero nos lo quita. Decimos. que se gestione bien y que se hagan cosas con criterio y a largo plazo. Reconozco que mis amigos portuanos en esto tienen unas expresiones importantes. He ganado todas las apuestas. Siguiendo en esto, ¿cómo es el puerto de Bilbao? ¿Desarrollo del puerto? ¿El futuro del puerto? ¿Puedes hablar con la tranquilidad? Ya, de alguna manera ya lo comentamos. Ya lo comentamos. Pero creo que el portuilado tiene que cambiar estratégicamente de una manera importante. ¿A ver, a ver, a ver? Cambiar estratégicamente de una manera importante. Tiene que intentar meterse mucho más en contenedores, tiene que intentar hablar con los grandes salvadores de puertos, de grandes salvadores marítimos que tienen estos grandes puertos de contenedores a ver si de alguna manera consiguen fijar una línea determinada. Yo no soy el maestro, yo no trabajo los puertos, pero sí estoy roto de la gente y es la única manera. Los productos de granel están desapareciendo o si no son temporales. Quiero decir temporales. El cereal tiene una periodificación en el año. El abono, otra periodificación en el año. El producto que la carga genera y genera el cargo, sí, esa la puedes desarrollar, pero ¿qué interna tenemos ahí? ¿Dónde recogemos mercancía para llegar a los barcos y la que pueda llegar por barco hasta dónde podemos llegar? ¿Y cómo llegamos? ¿Con camiones que para ir del puerto de un lado a Bersain ira y vuelta son 600 euros? Si con ese precio llegas de Valencia a China con un contenedor entero. Y estoy diciendo 600 euros es un precio precioso. Un teo de 20 pies ahora, 260 dólares. Norte, Europa, China. 600 de Valencia y trato, me estaba yendo los dos. Ese mismo precio te cuesta un camión del puerto de Bersain y ira y vuelta con un contenedor. ¿Qué quieres? ¿Pero eso es por el famoso problema que hay con los portuanos de Biroa o por qué? ¿Pero no, yo soy un problema? ¡Uy, qué probático! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde yo contesté? Vamos a ver, se han rido todos los distintos y vamos a ver qué contestar. ¿Quién quiere...? ¿Quién...? Bueno, yo iba a hacer una pregunta... ¿Quién soy? ¿Quién? 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 Y es en relación a lo que se ha comentado antes, lo que habéis comentado de Valencia, ¿no? Quizás Valencia había sido porque se estableció Ford allí y después de Ford ya han hecho más cosas, ¿no? Pero claro, ¿cuál puede ser lo que le puede hacer a Bilbao si es que tiene solución el que se desarrolle como un puerto importante? Porque claro, viendo el mapa ese que habéis montado y que habéis mostrado, claro, es impresionante ver que en la parte del Atlántico no hay nada, ¿no? Y entonces, aquí siempre hemos hablado del puerto, del puerto, del puerto te lo has dado cuenta de que no da nada, ¿no? No sé, en el tráfico internacional, ¿no? Muy poco. Bueno, me he dicho que tengo mucho de chat, pues hoy, Ahora, tengo respuestas. No me gusta, pero si aparece porque lo único que puedo tener como respuesta es un poquito lo que he dicho al final de mi presentación, es que en este país siempre hemos tenido coraje, coraje de trabajo, inventiva y tenemos que buscarlo. A través de todos, porque depende de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra valentía, es el que sigamos adelante. ¿Quién? No sé. Efectivamente, el puerto de Valencia quien motivó y quien empujó que ese puerto se desarrollase, fue Foro. Tiene un volumen enorme, Valencia y Sabunco son los puertos que están viviendo gracias a una empresa de ese tamaño. ¿Podemos contar otra empresa de ese tamaño? En España están ya todas, y están todas colocadas. Tienes la Open en Faragoza, Seat y Audi en Castelvisbal, Barcelona, en Valladolid en la Renault, en Citroën, en Galicia tienes Peugeot, no sé cuán más queda un poco importante, igual podemos traer a Toyota, pero bueno, esta puede ir en el norte de Europa, pero ¿por qué no? Porque no traer a Toyota, siempre quieren hacer una planta para producir aquí, pues tiene aquí. ¿Por qué no ir a por Toyota? Pero tengo un tendis, por ejemplo, que es Boswell, en Navarra, por ejemplo, llevan a Santander, o sea, Santander es una competencia de Bilbao en temas de los coches y San Francisco. Y el otro de la de Olif va a hacer siete trenes un día con el nuevo modelo a Santander. Bueno, a finales, se hable Atlántico, ¿eh? Sí, sí, sí. Si hubieses querido que en Asturias me lo habéis dicho, ¿eh? Hablo de Seat y Atlántico, porque en Asturias funciona maravillosamente bien y genera mucho trabajo para todo el mundo alrededor. Pero, incluidos, Vizcainos, Tuanos y Navarra. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace falta un motor? Sí. ¿Cuál? Pues, te digo Toyota, como te había dicho, no sé, Hyundai, con Issa. ¿Cuál es? Para hablar de la automoción, ¿qué es lo que conocemos? Yo creo que ahí nos quedamos cortos en el espacio. Hay que ir a algo más lejos a otros productos que se llaman más de futuro. el vehículo, sí, está bien, estamos ya con los vehículos eléctricos, no sé, quizá, tratar un proyecto a 40 kilómetros. Pero para eso hace falta que todos los industriales que el gobierno que nos acompaña o que nos apoya o que a veces nos fastidia, pero bueno, que todo el mundo se ponga a trabajar en los equipos. Pero ya aquí seguimos a hacer los automóviles y no se permitió el tránsito casado, muchas veces me ha comentado a mí, pero que quisieron hacer y no sé cómo tenía el desarrollo de esos instaladores tremendos en el país las dos para dar poca para eso. Sí, pero claro, los tiempos cambian, igual ahora nos permite, no sé, no tenemos por qué dar por prohibido algo que en su momento por prohibido. Igual ya ahora no lo es. Una... Siguiendo con esto, el puerto de pasajes es un puerto especializado en coches también, ¿no? No, el Estado no, sí tiene una línea, claro. ¿Es más o menos que Santander? Yo diría que menos. Es menos o Santander. Yo diría que menos, no tengo las cifras exactas. Vuelve. Vamos a ver si acerto. Seguro que es así. Una reflexión. Primero, yo de puerto solo soy un espectador, ¿eh? me gusta la náutica, como los barcos pesqueros, me encanta, me encanta lo que te he escuchado de los barcos pesqueros, que se finaliza la tripulación cuando el barco y el armador, la pesquería es buena y que las personas, en definitiva, son los que de verdad dan valor a ese tipo de actividad. Comparto el criterio, comparto. Y en cuanto a los puertos, ¿sabes? El puerto de Bilbao. Nuestro querido puerto de Bilbao, ¿eh? Te vais a decir que me llamo un poco el corazón, ¿eh? Yo el puerto de Bilbao le veo muchas virtudes. Primero, que gracias a la construcción de un gran espigón, no de forma accidental, se dio una gran factoría que se ubicó allí, ¿eh? Por eso se hizo ese espigón. Gracias a ese abrigo, se hizo el ensanche del puerto hacia el exterior y se liberaron suelos urbanos de esta bonita ciudad. Y el puerto de Bilbao, yo me lo imagino y le veo, cuando voy por allí, veo que su principal actividad es que contenedores se ven, no sé la magnitud, son muchos o pocos, yo veo, para mí, muchos. Seguramente, comparando con otros puertos, es poquísimo. Lo que sí veo son muchas empresas energéticas y la reubicación de otras industrias que los cascos urbanos del biometropolitano, que el suelo es escaso y las zonas, las ciudades, han ido echando fuera las actividades industriales, lo cual es una virtud para los residentes de las ciudades. Es decir, la vocación del puerto de Bilbao, yo veo que es eso. Lo que sí es cierto, y esto lo oía yo en su día en torno a Dariega, hace muchos años, presidente de la Cámara de Comercio, que se conecta al puerto de Bilbao con una vía férrea capaz o no tiene sentido de ser eso, sí. Pero el puerto de Bilbao tiene también esa vinculación con la energía. Yo creo que de lo que allí se manejan los aerogeneradores de Gamesa que se exportan, las plantas que hay allí de Bahía Vizcaya, de generación eléctrica y clasificación. es decir, su vocación no es un puerto de graneles y carga general, pero su, igual el 50% o más son temas energéticos, con lo cual, la energía, digamos, que es la moneda que maneja el mundo a día de hoy. ¿Cómo cohesionar eso, la ciudad marítima con el sector? Igual no es malo. Pero, a mi modo de ver, lo veo así, salvando distancias por otros puertos de carga, pasajes, hemos visto puerto, un operativo, pero hemos visto, y efectivamente, lo que van a hacer fuera, sinceramente, una raridad. Es más, una opinión más que una pregunta. Bueno, no parto de esa opinión, únicamente, digamos que ese sector que está tan presente en el porto de los, en el porto de los, no es un sector que genera en sí mismo, genera riqueza, pero no genera mucho por el trabajo, no genera, entonces, bueno, tenemos que, refirme a todos los otros, se genera riqueza, el mensaje de riqueza, de alguna manera, se queda, al cero, al menos cero uno de los barcos y no se tendría trabajo, pues igual, es un problema. Yo creo que genera, que genera competitividad y los barcos, mi pregunta debe, en si también, hay que cargar, si los barcos, igual que tienen que ver el tráfico, el crecimiento mundial, pasa por el tráfico marítimo, cuando vengan a los, los que no tienen voces, ¿no?, ¿con qué tienen que volar? Para que sea eficiente, para que eficiencia del transporte, la logística, ¿no?, pues desde, un barco viene encargado, ¿no?, puede encargado, y la energía que viene también da competitividad para que lo hagamos, también puede volver, vía barco, a venderse por ahí fuera, con qué tendrían que unir y qué tendríamos que mandar, ¿no?, porque los coches los mandamos, ¿no?, y el 14%, el 12% del presupuesto de exportación, ¿no?, pues son de automoción. El resto está como muy distribuido. ¿Qué tendríamos que mandar a las de coches, ¿no?, para... y qué deberíamos saber, ¿no?, materias trumas, y qué tipo, ¿no? La primera pregunta viene en realidad recurrente por tres o cuatro teorías diferentes. Pues voy a dar una especie de respuesta que no... Bueno, queda registrada, pero no... no es que lo firme debajo, pero no va a ser un gran cosa. Pues teniendo en cuenta lo que hemos contado antes son los puertos mediterráneos, un puerto como Valencia, que es un puerto Valencia, o Sagunto, o Tarragona, que son puertos, como poterían, enormes, esos macro barcos, los macro contenedores que llegarían a meditar realmente, pues hay una línea de ferrocarril entre Valencia y Bilbao para que no haya punta que dar la vuelta. Con contenedores que vengan ocho trares al día o diez trares al día que es factible, técnicamente factible y económicamente controlado. Pero así que tener una vía dentro del puerto con capacidad. Si tienes ocho o diez trenes de contenedores que llegan al día al puerto y lo el puerto y lo antes puede ser perfectamente de algo para adelante ahí haces el fielder de diez, quince mil y el portacontenedores de veinte mil se vuelve y claro ese tren luego con lo que ha dicho con Diro se va al planeta a punto o a Valencia para que ahora es un poco con todo. No sé, es una idea pero no, no, pues es de lo más racional y invisible para todo el mundo. Falta nuestras estructuras en este momento y falta una red ferroviaria que se implique en ello y sobre todo faltan accesos al puerto el puerto tiene un acceso muy malo para hacer ocho o diez trenes diarios no sé como no lo pongan uno encima de otro y luego pues una estructura dentro del puerto que gestione la entrada de sus trenes la descarga la salida estoy vendiendo un poco lo que hacemos nosotros habitualmente pero bueno no es para que lo hagamos que ya hemos estado en el puerto y lo ha trabajado descarga de contenedores pero bueno que no es para que lo haga una empresa u otra que lo haga un profesional mejor profesional y algo con su público y no pasa nada pero que venga a usted que funcione usted que tiene que ser una empresa privada y una empresa pública pues una empresa ciudad y no pasa nada lo que quiere generar son los puertos o utilizarlos y conseguir trabajo bien paso a ver cambiando un poco de la competencia de la competencia de todo el tema de las pistefactorías porque estamos viendo que en Malta hay pistefactorías en Nuevo hay igual en Turquía hay igual ¿qué opinas tú sobre cómo es esa competencia? primero la acuacultura en general no hay que olvidar de ser una postura los pescados comen y para darles de comer se utiliza otro tipo de pescado salvaje a base de harinas de aceite y compañía que además no se producen aquí sino muchas veces en el Pacífico al lado de Chile y mucho pescado que podría ser destinado a alimentación humana se utiliza para alimentar pescados que es de granja que es de una calidad bastante inferior con una cantidad impresionante de fármacos utilizados para evitar enfermedades la calidad del pescado no es muy bollante que digamos puede haber excepciones el salmón de Escocia es mejor que el de Meruega etcétera eso por un lado después por otro lado se olvidan de algunas cosas es la polución de ese tipo de granjas o sea yo he estado en Malta todo alrededor de las granjas del borde de atún está todo quemado porque las efectiones de los pescados que es ácido quema todo alrededor pero claro entonces dicen intentan oponer el pescador al criador no se trata de eso a mí me parece que de todas maneras tendría que ser complementario de forma extractiva no se va a poder alimentar el planeta y soy consciente de que es lo que aumenta las proteínas animales entre otras cosas la de los pescados porque es un producto de moda que viene bien a nivel alimentario pero no en las condiciones que se está haciendo solamente voy a recordar dos cosas uno cuando hubo el problema de la vaca loca que se alimentaba con desperdicios de bataderos y compañía hubo un stock importantísimo en Europa parte de ello parte muy poca parte se utilizó en las fábricas de cemento para alimentar quemándolas y además y la gran mayoría lo compró un país que además tenemos un representante aquí que es Carmen que es en Turquía Turquía se hizo y Grecia pero sobre todo Turquía con un stock impresionante de esos productos que no se pueden utilizar en la comunidad europea y montaron una serie de granjas en Turquía que hoy en día está invadiendo el mercado europeo de truchas de doradas y de lubinas entonces hay que verlo en el conjunto no es todo opuesto a la cultura al contrario en España es más complicado de lo que parece porque los sitios para instalar granjas son muy escasos el clima no se presta o sea en Galicia hay temporales no es una costa protegida y después en España el problema de las autonomías o sea es muy complicado hacer cosas por desarrollar algo con un conjunto nacional para tener cierto peso porque la costa está muy fragmentada eso es un poco para contestarte a lo tuyo pero en principio yo nunca he visto o sea estamos hablando de dos mercados distintos como lo hay también en el medio de la pesca de la salvaje o sea entre una una merluza de pincho y una merluza de arrastre que tiene 15 días de bodega pues no es lo mismo pero hay mercado para todo lo que pasa que si hablamos de ese tipo de ecocultura no es lo que más me choca lo que más me choca es lo que se hace en Asia con criaderos en sitios ejemplo Vietnam con el panga lleno de metales pesados y que sin embargo entran en los colegios porque es muy barato aunque algunas comunidades que estaban en Galicia hace poco han prohibido el uso de panga en los colegios claro hay una presión fuerte de la pesca gallega pero el argumento mayor era ese entonces ese tipo de acocultura si estoy en contra la otra si está bien dirigida pues bueno puede ser pero nunca hay que olvidarse de que para hacer un kilo de pescado de acocultura hace falta 3, 4, 5 kilos de pescado de otra especie para que puedan encontrar entonces es un equilibrio un desequilibrio de lo cual pues a veces pocas veces hay lo que pasa es que mi pregunta cambia radicalmente de precio no sé si no hacemos ¿sí? no importa yo no sé absolutamente nada ni de hierro ni de pesca pero sí me ha parecido muy interesante todo lo que ha solicitado en mí sobre todo con la dinámica que se ve en que trabajáis entonces quiero hacer una pregunta que tiene que ver ambos habéis dicho de manera distinta creo que lo mismo cuando habéis hablado de la dificultad que supone el planteamiento de la administración has dicho al inicio que la administración choca en cuanto a su planteamiento con el objetivo de la empresa privada y de otra manera has dicho que la logística y la infraestructura tienen el mismo objetivo y no pueden funcionar una serie a otra y sin embargo no es así quiero decir vosotros cuando habláis se ve que siempre habéis tenido en origen en todo vuestro trabajo en esta reflexión un impulso muy grande que además tocaba de referir ahora también una originalidad y una creatividad que ha permitido al menos es como yo he visto sin saber de nada que ha permitido como generar todo esto todo este mundo y sin embargo la administración parece que lleva un camino paralelo y se convierte en un obstáculo la pregunta es vosotros qué experiencia tenéis de plantear a la administración vuestras necesidades y si tenéis esperanza en que se pueda en que se pueda comunicar de una manera que implique un cambio porque resulta paradójico que la administración que es un sistema que existe como las leyes para dar servicio parece que se convierte en un sistema rígido que lo que impide es la expresión es la expresividad de toda la cultura empresaria querían saber si tenemos que seguir dejando la administración a un lado para seguir buscando los huecos o existe una posibilidad de diálogo que permita esta colaboración donde yo creo que hay parte del futuro yo lo que comenté es que por ejemplo en el tema nuestro de la pesca como habéis podido ver que nosotros si estamos totalmente inscritos del arco atlántico porque tenemos personal desde el norte de Portugal la basura de Irlanda y tenemos algún punto de referencia con muchos sitios de ese arco si nos tropezamos con las antiguas fronteras es decir en Irlanda se termina en Irlanda y cuando pasa con el ferry a Inglaterra es otro problema cuando pasa a Francia o sea nosotros tenemos una actividad muy trofeada por el tema de las administraciones sin embargo para nosotros es lo más normal es decir llamar por teléfono a un marino portugués que embarque en un porto a ir a hacer un relevo en Irlanda y traer un camión de pescado y venderlo por ejemplo en Madrid hemos atravesado cuatro países un montón de autonomías y todo y para nosotros es lo más sencillo para nosotros no para los distintos estamentos administrativos y como ejemplo el tema de los títulos o sea un capitán español pues no podía mandar hace poco en un barco frances y los barcos españoles no se hunden más que los barcos franceses o sea la gente es competente pero cada uno va defendiendo lo suyo con discursos totalmente obsoletos obsoletos pero que son un detalle también por ejemplo la administración española no permite que un capitán francés comande un barco de español por ejemplo no hay la reciprocidad mi mujer ahí está me tiene en el rollo conmigo lo que quiero decir es lo que quiero decir con ello es que esa reticula no la hay pero la española no yo he conseguido después de 10 años de batalla que en un barco francés un capitán español pueda mandar pero yo mañana tengo un barco español y quiero un capitán francés mande no puedo empezamos por ahí actualmente nosotros que soy de la zona de aquí de Bermeo hay capitanes franceses buenos que han sido fichados por compañías como el Chebasta la Garavilla y compañía pues se están dando de alta a bordo en el rol del barco como marineros cuando son capitanes de barcos y tienen un patrón español que tiene el título que es el que despacha el otro está en los barcos nuestros el capitán si es español despacha de capitán y aquí no entonces ese tipo de cosas hoy en día tendría que desaparecer pero no es así y que le dices tú a la administración para que vea que eso no aporta al sector es lo que me interesa no, es un freno es un freno hoy en día el éxito está hecho a través de los intercambios los barcos vascos de bandera de aquí cuando pescan en el Índico tropiezan con barcos franceses de Cucarnó y se van haciendo ofertas hoy en día hay un mundillo que aquí la gente posiblemente desconoce que del mundillo de la pesca pasa un poco como los jugadores de fútbol es decir en el mundo hay 500 barcos de pesca de ese nivel barcos estos que valen una pila de millones de euros esos hechos en Mugrueta o en Trabajona de aquí pues los capitanes los armadores los persiguen como los Ronaldo como el Imbarovich y todo a base a base de talonario a base de todo es decir no es la comparación es buena porque porque los tíos van al mejor costor entonces si el tío pasar de una bandera europea a otra bandera le crea un problema pues le limita sus posibilidades pero también al armador le limita un buen fichaje cuando no tendría que ser así a nivel europeo entonces lo que nosotros decimos a nivel de las administraciones que nos dejen tranquilos yo he sido fundamentalmente en contra de las subvenciones totalmente en contra o sea una empresa enferma hay que dejarla que se muera hay que ser así muy pragmático punto y eventualmente inversiones como decía José inversiones de inversión o sea perdón subvenciones para la inversión no para el mantenimiento de explotación si la empresa es mala eso es dejarle unos meses unos años más de vida pero eso no es fundamental y aquí nos hemos todos complacido personalmente los dos no pero tengo mucha gente alrededor de una especie de asistencia y se acostumbra a la ayuda de aquí a la ayuda allá yo soy en ese aspecto mucho más pragmático y liberal lo que vale vale lo que no vale fuera y a todo nivel lo que sí choco es con eso de la administración y por eso lo he sorprendido que lo has notado las administraciones no ayudan a la empresa no ayudan a la empresa y eso ¿cómo se puede solucionar? pues no sé aquí hemos intentado con el gobierno vasco con Madrid entonces la cosa del millón sí sois de aquí pero como los barcos son de bandera francesa no les podemos ayudar vas a Francia y te dicen no como vendes tienes todo el personal que vive en España y pescas tú ya tampoco te podemos ayudar somos el perro de lo terreno entonces al final pues ayúdate tú solo y ya verás cómo te organizas y el asunto ha sido eso o sea si hemos podido llegar a hacer algo ha sido nunca pensando en no inventar subvención hemos tenido unas cuantas después pero tiene que ser un más la empresa no tiene que depender de la subvención para poder empezar por resistir si viene un más pues viene y después está el tema de que el empresario tiene que consumir los riesgos esto no es una cosa de que voy a invertir y al 100% voy a ganar hemos perdido pero se pagará la experiencia la novatada y después pues llevamos 25 años con esto y dentro de lo que cabe nos ha ido bien como decía antes yo una de las cosas fundamentales en nuestro gremio es el tema del personal igual esto no vale en otro gremio que no conozco pero el nuestro es fundamental o sea una dirección buena o sea hace falta una dirección buena y ambiciosa con ganas de hacer cosas hace falta un equipo que esté al día hoy en día un barco obsoleto no va a atraer a gente y no vas a ser competitivo y hace falta un personal fiel que se gana bien la vida y que esté orgulloso de trabajar con el país y que no vean a otro con el tan enorme y se lo lleven el personal de la administración lo mismo se necesita un buen personal entonces la administración se lleva claro es que pero ahí creemos que es nosotros que estamos aquí vemos las anomalías porque lo que están allí ellos creen que tienen razón y es difícil y no puedes hacer tu trabajo ni el de la administración y vas y discutes pero te revuelve y dices bueno bueno voy a hacer móvil porque es otro lado es que los tiempos de la empresa son diferentes a los tiempos la empresa la empresa tiene sus tiempos que son su cuenta su balance y lo que dice con sus bancos muchas veces con sus socios y muchas veces sus bancos la administración tiene sus tiempos me eligen para empezar a aprender el oficio cuando estoy aprendiendo el oficio me tengo que representar ese ministro entonces tiene sus administraciones la que es puramente política y la que es la administración los hombres de estado o sea los secretarios o la gente que está siempre aquí es un ponciario es un ponciario de estado que está diciendo claro si son ponciario de estado no tienen una cierta confianza en que les va a venir que no se quiere si van a cambiar lo que hago tampoco toman decisiones entonces entre el momento que una empresa pide o recorre a la administración y tiene una respuesta pues se la pasa un arroz en muchos casos por lo que se canta a la aventura no pueden y a veces la respuesta a la administración llega y llega en su sentido de todo pero a veces llega tarde pero a veces llega pero bueno ya tampoco me hace falta pero ya que la tengo pues tampoco la voy a rechazar yo creo que es un problema de tiempos y claro hoy en día en 2036 los tiempos a cambio de la realidad que va acelerando los movimientos lo llamamos siempre trabiendo no es una crítica lo que nos hacemos es que parece es así yo lo entiendo pero genera muchas disculpas que lo que he dejado este día y a la semana un segundo una puntualización porque esto que decías de las circulaciones las canalizaciones y los campesinos y tal el que cambia de un país a otro lo que me chirría o lo que me cuesta entender es como no existe una directiva europea que pueda armonizar no digo yo al resto del mundo pero por lo menos los países europeos que tienen la misma programática y le podrían dar una salida para que todo esto estuviera más armonizado que es lo que pasa la directiva existe dado un caso de un capitano holandés Anker que ganó el juicio hace 7 o 8 años después lo que comenté hoy es que las directivas europeas al momento que cuando va a pasar al derecho nacional tela y después Francia cuando ya se vio acorralada que no tenía salida se sacó de la chistera una pequeña cosa así aceptamos el título de un capitán europeo siempre y cuando hable francés entonces nosotros estamos utilizando una academia en pasajes para preparar tres meses capitanes españoles para pasar el juicio de tantos en Concarlo para poder validar su título de capitán o sea el título ya está validado pero si no habrá fe no o sea cada administración pone la trabilla que quiere es lo que decía yo que es muy difícil bien sobre todo que la mayoría de los capitanes españoles o portugueses hablan inglés por lo menos el inglés patatero de Madrid ¿por qué? porque en la mar como en el aire o sea el idioma internacional es el inglés y todos hablan un inglés suficiente para entrar o salir de los puertos para hablar con salvamento que es lo que se pide hoy en día pues hacen un cursillo de tres meses de francés que no les sirve para nada porque cuando hablan aún así pasando el examen siguen hablando un francés patatero cuando hablan con las autoridades francesas les contestan en inglés porque se defiende de tríos se entiende bastante mejor en inglés pero son batallas de retaguardia o sea pero no podemos dejar ¿por qué? porque el sindicato de los oficiales franceses de puente como Atinape que hay en España o lo que se llama así pues están haciendo valer el trabajo del francés en no sé qué y como son votos pues al final pues el estado francés dice bueno vamos a darle largas a esto mientras tanto y vamos buscando una salida eso pues haciendo pasar el examen de francés o sea son batallas estériles yo a mí me gustaría más pasar gastar más energía en lo que hemos montado como hemos podido demostrar en el Arco Atlántico que hemos intentado sacar lo mejor de cada país de optimizar los recursos del personal humano si Francia no quiere no hay marinos franceses pues no hay marinos franceses no hay marinos españoles que quieran amar pues habrán portugueses habrán no sé qué habrá el pescado habrá que comer pescado habrá que hacer manejar el barco o si no pues le vemos tenemos soplete a los barcos y comemos todos los productos que vengan de fuera y se acabó pero a nuestro pequeño nivel cada familia de pescador da trabajo a tres o cuatro familias en tierra más toda la logística de camiones de tiendas esto y lo otro o sea lo que no podemos es dejar una parte de un activo profesional además en zonas donde si no hay la pesca del puerto de Ondarro no hay nada o sea no es que hay cuatro empresitas ahí de nada pero hay como lo mismo en Galicia hay pueblos que viven de eso lo mismo que puede pasar en una acería en un puerto en un pueblo como Tomárraga o de la acería y se jodió el pueblo pues esto no es igual y como decía antes lo que es fundamental de entender es que un marinero o un pescador no se con un marinero o un pescador no se hace un obrero esta gente de la mar no es fácil de decirle no mañana vas a trabajar en la fábrica tampoco se coge un tío de tierra y se mete en un barco para que pase dos meses o sea son 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 grupos de personas y profesionales que son que no son permeables tan fácilmente como uno de fuera lo puede ver por eso que hay que dejar la gente donde está la gente de orilla de mar hay que dejarla donde está o en casa en la orilla de mar o en la mar y no meter la tierra adentro a trabajar de almacenista o de fontanero no van a estar a gusto por eso decía para terminar con el tema de los títulos eso es permanente este mes hemos mandado dos y el otro mes cada dos meses hay un examen y estamos fabricando entre comillas pues capitanes que lo estamos pintando de francés para poder deshachar bueno agradeceros la exposición que ha presentado y la verdad es que me ha venido al recuerdo pues una vida pasada con responsabilidades en temas de esporte y artística porque estoy dedicado pues prácticamente siete años con responsabilidades en la definición de nuestro sistema de transportes creo que habéis utilizado dos palabras una es la conectividad si no hay conectividad pues no hay relación y no podemos trasladar nuestros productos y abastecernos ni de alguna manera por lo menos también ser productores y trasladar pues la clave es la conectividad si yo estoy bien conectado con el mercado con las plazas donde se ven los productos pues van si llevo tarde han venido otros productos entonces es importantísimo la conectividad para tener una conectividad necesito infraestructuras que me permitan que pueda organizar todo ese transporte a través de la denomina logística etc. no voy a incidir en todo lo que habéis hablado que yo creo que estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que el puerto de pasajes pues no tiene no tiene futuro entonces a veces obstinarse en mantener una infraestructura etc. no nos lleva a ningún lado en cambio si pensar donde puede ir toda esa carga y prepararlo para llevarlo a cabo lo que sí creo que tenemos como país somos solo un punto del arco aclándido es que incluso nuestra propia gestión interna tiene bastantes deficiencias y sobre todo nuestra conexión a las redes digamos europeas Europa curiosamente un señor yo creo que dio el gran mensaje a Europa para que Europa se empezara a construir bien fue Jacques Delos que hizo el plan Delos y que dijo no habrá cohesión social no habrá cohesión económica si no hay cohesión territorial y por eso hizo un plan el plan de redes transeuropeas que incluía 13 proyectos de redes transeuropeas y que fundamentalmente hacía incidencia para el territorio para la incorporación de esas periferias el proyecto número 3 incluye que era el Madrid Victoria Dax Parilla etc. Incluía la idea cuando nosotros hablamos de la idea somos simplemente 190 kilómetros de un proyecto de 3.000 4.000 5.000 hemos cometido un error hablar con si fuera un proyecto nuestro era un proyecto pero bueno ese era uno era precisamente uno de los grandes proyectos que tenía Europa para toda la periferia que hemos hablado que nos han presentado de alguna manera quedara resuelto porque a través de este eje nos conectamos a las islas británicas por el canal el túnel del canal con el centro Europa con los feches escandinavos por el proyecto de Zoom que une a Trabuncuente y abarca con Scania en fin está toda Europa unida lo único que falta casi casi son las conexiones del sur de Europa nuestro Ramán es el que pues cada vez los años van avanzando esto llegan a estar cada vez en el 2010 después de un 2015 en los que están hablando en el 2023 Francia en el 2035 y dice bueno pues alguna vez llegaremos a París ¿no? bien no voy a incidir en ese tema lo que sí os quería hacer una pregunta también va dirigida a Gemani porque en el fondo está la logística en el caso por ejemplo es la gestión privada de estas grandes escenas yo recuerdo en un momento determinado que vino un empresario que trasladaba vehículos y a Carcárrigal que había un puerto en el sur del norte de la península y de trasladar a Zaragoza tenía dos polvoes de 750 o 799 que vino en un kilómetro 200 saliendo y dejándonos trasladar dos en la nariz en estos momentos todavía el puerto iba a patronizar por la meseta los polvoes son de 35 y muchas veces tienen que ir a la brulla porque no tienen cabeza tractora suficiente más o menos así no se puede competir nunca no nunca ni para llevar a Valladolid con teñis ese es nuestro obrante yo me pregunto muchas veces si la liberalización en el tráfico ferroviario de empresas no sé si es pues que relación puedes tener con Argeposas no tenemos licencia de empresa ferroviaria no somos operadores logísticos tenemos labores tenemos 900 los tren consiguió en su momento consiguió la licencia pero luego claro ustedes van a trabajar o hay tales impedimentos tienes vía estrecha hasta donde llegas pero al tener al tener la licencia de esta puedo convertirme en montar un local en Miranda de Ebro hay una gran dificultad porque todavía la presencia en determinadas ramas del transporte de la iniciativa privada es muy difícil porque digamos existen las como las compañías de Valdera no esto es oiga no hace tiempo que en España las infraestructuras las gestiona una empresa que se supone que es neutral se la dice y luego las empresas privadas las que quieran y tengan la teoría luego a la hora de la agradezco cuando pasó si liberalizó el sistema que aunque Iberia ya no era empresa de bandera de bandera que al final resulta que todos los eslogos estarían cogidos y no había forma de que las empresas repadas bueno lo que voy a iniciativa privada en todo esto es una de las claves aparte de cambiar las normativas que puedas pasar de un país a otro sin tener que cablear o el maquinista en los cojoes ferroviarios que había que también llegue un gran ministra o de capitán de barco si se lo diría esto podría dar para seis días de barco pero es muy fácil la empresa privada no podrá sustituirse a la pública si tiene que gestionar las infraestructuras también gestionar las infraestructuras la empresa privada va a hacer un tren de 1200 pero si no hay una estación en todo el país que coja el tren de 1200 no entra en Francia para hacer tres de 800 metros hay muchísimas estaciones que no lo tienen de 800 metros pero aquí es Europa donde el tren normal el tren normal tiene 650 metros y son 1200 toneladas juntas o dos mil aquí abajo los trenes que eran de la mitad de 600 toneladas no hay infraestructuras esto venía lo que hace pero eso solo puede hacer la infraestructura claro si llegamos del país a una empresa privada que podría venir con X millones de millones hacerse la empresa laboratoria y luego pasamos todos pidiendo permiso pero bueno ahí puede ser no voy a traer a ninguno así la pregunta es para llamarique me ha quedado un poco duda a ver si puedes explicar un poco más habéis explicado como el proceso de pesca se han cambiado en los portos de entrega a Irlanda y ahí se traen camiones a la península el pescado a ver si puedes explicar un poco como funciona más o menos el reparto de ese pescado en la península y como compite el pescado de pesca extractiva desde aquí al lado del Alfa Atlántico con el que viene de Siches con el que viene el Pacífico que hay muchísimos armadores de Bermeo de Diego que trabajan por ahí y saber un poco cómo se reparten los diferentes mercados de vuestro producto he visto una rubina espectacular una meluta creo que era pero sabe dónde primero hay que diferenciar lo que es nosotros pescamos lo que se llama pesca blanca es decir merluza bacalao abadejo sapo por ejemplo gallo eso es lo que se llama pesca blanca eso tiene su mercado y lo que hablamos nosotros no voy a dar el nombre de la empresa con quien estamos haciendo el experimento desde hace años y cinco pero la idea es de vender como he explicado un poco la idea es de entregar ese pescado en origen en el puerto irlandés y eso lo preparan allá como he dicho fileteado muchas veces ahora para distribuir en sus supermercados tienen una base que no voy a decir dónde y de ahí distribuyen pues a sus supermercados repartidos en España ese tipo de pescado y estamos hablando de pescado fresco y por eso nosotros tenemos un compromiso de no hacer más de siete días de marea siete días de marea también hay que explicar un poco en la pesca blanca el pescado del mismo día inclusive no es tan bueno hay que dejarlo un poco como a la carne que madure es decir un lenguado del día cuando si lo pones en la sartén para creerlo se te va a poner así como una goma hay que dejarlo descansar o sea un pescado que tiene dos o tres días de nevera está super bien y cuatro y cinco también bien el pescado blanco en general es de poca sangre y lo que altera la calidad del pescado lo que hablamos el pescado azul verdel chicharro atún y todo es la cantidad de sangre que eso es lo que entra en el proceso de digamos de descomposición que crea los olores y todo eso por eso hay que hacer la diferencia nosotros trabajamos únicamente pescado fresco y pescado blanco lo que hablabas de los barcos que pescan en lindico es pescan atún y cuando llega atún ese atún aquí es para vender a las conserveras gallegas más que todas cuando no es a Tailandia si se descarga en la seixera o sea esto son dos mundos completamente distintos lo mismo la acuacultura la acuacultura si vas a encontrar una serie de productos de acuacultura tanto de río como de de embalse como de de mar donde vas a tener trucha salmón lubina rodagallo una serie de especies que entran que son competencia nuestra pero bueno yo veo que los restaurantes un poco decentes suelen poner hacen panarde aquí rodagallo al corte de salvaje o no sé qué no sé cuánto bien eso es un poco pero son lo que no se puede es en un menú de 14 euros pretender tener un rodagallo o una lubina salvaje eso es imposible pero estamos hablando hay unos pequeños hay unos mercados micromercados que existen que aún así hay que darles hay que abastecerlos el tema fundamental que he explicado un poco antes y donde es una especie de revolución porque yo creo que van a ir por ahí es que cada vez más se está cortando se está cortando las reacciones comerciales las ceras más cortas para ahorrar un poquito aquí un poquito allá ganar un poco en el transporte y después lo que he explicado es que el consumidor no es tonto si va a un sitio y come bien o tiene un producto aunque sea algo más caro vuelve a ese producto porque va a ir a probar el otro si, si esto vale la mitad pero no vale la mitad no vale nada ahí es donde hay que intentar porque yo digo yo fidelizar y resistir porque hay mercado todavía España es un país muy exigente posiblemente en Europa el más exigente a nivel de calidad el más exigente y la pesca de bajura entonces no, la pesca de bajura aquí aquí tienes dos tipos de pesca de bajura la pesca de pescado azul un choa, chicharro bonito en verano de caña y después tienes una pequeña pesca de arrastre de litoral de pescado de calidad y las dos cosas lo que pasa que no da abasto pues para el mercado la necesidad del mercado por eso hace falta pues complementar con pescado nuestro más pescado después hay otra también cosa donde la gente puede estar equivocada hay pescado congelado de muy buena calidad hoy en día o sea la congelación a bordo de los barcos ha dado unos pasos de gigante es decir todo el pescado de Malvinas el calamar de Malvinas congelado en ultra frío es tan bueno como un calamar fresco y además cuando ya se descongela coge vuelve a coger los colores típicos del calamar las merruzas que en troncos de Namiria o de Sudáfrica por empresas gallegas en general son de muy buena calidad o sea es decir un congelador no va a mejorar la calidad es decir si le metes a un congelador un pescado ya dudoso no va a salir bien pero si metes un pescado de muy buena calidad sale de muy buena calidad eso es básico y lo que sí pues da una flexibilidad para restaurantes y para cosas estamos hablando de mercados de restaurantes digamos de un nivel más más exequible hay sitio para todo el mundo hay sitio para todo el mundo lo que sí discrepo es la utilización a ultranza de pescado de cultivo de mala calidad porque cuando uno ve los sitios yo tengo amiguetes que viven en Vietnam y me dicen si vienes a Vietnam no vayas a los sitios donde produce el pescado porque no vas a comer durante una semana eso sí es otra cosa y aquí en el país vasco no se ve tanto hubo una moda también con la perca del hilo que ha desaparecido del mercado ahora aquí porque la perca del hilo bueno aparte de de empresa invasora era un bicho un poco particular y se dejó de importar con unas presiones fuertes inclusive de nuestro perca lo vendían como mero que era también una trampa de eso desapareció entonces no hay que dejarse hay que seguir luchando y estamos en eso esto son las 5 de la tarde era un poco el horario que nos habíamos marcado y después de este estas dos charlas que suponen el inicio de este ciclo sobre el arco atlántico yo creo que nos han ilustrado nos han abierto la boca sobre este tema que creo que nos dará os pido un aplauso para los ministros y bueno os seguimos comentando las siguientes charlas o debates que tengan y cargas y cargas las 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 Gracias por ver el video.